hola de nuevo naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy arroba mancosán en twitter y este es el canal de youtube del blog de naseros y vamos a ver cómo instalar pijón en un art de synology ya hemos visto las ventajas que tiene el tener un pijolo un servidor dns en nuestra red porque vamos a poder quitarnos la publicidad y vamos a tener una mayor seguridad y una mayor privacidad vamos a ver cómo se instala en este caso en un art de la marca synology vais a ver que es muy rápido no es muy complejo hay que hacer alguna cosita pero bueno vais a ver que no tiene ninguna complicación lo vamos a ver paso a paso como suelo explicarlo siempre y así que vamos allá aquí está mi ordenador y como es lógico en primer lugar tenemos que acceder al nas al synology aquí está el docker doy por hecho que todo el mundo ya instalado docker el que no lo he instalado pues bueno tan sencillo como que venga al centro de paquetes lo seleccione y que lo instale una vez instalado lo abrimos aquí lo tenemos y lo que tenemos que hacer en primer lugar es descargar el contenedor de pijol voy a poner esto un poquito más grande para que se vea un poquito mejor así vale entonces ya lo tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es ir a registro aquí en registro tenemos estos contenedores para descargar pero aquí tenemos como si dijéramos un buscador escribimos pijol y le damos a buscar como podemos ver aquí nos aparecen varias versiones porque precisamente lo bueno que tienen los contenedores es que son libres y cualquiera puede empaquetar las funciones que quiera o puede hacer el empaquetado que quiera y aquí como podemos ver este es el oficial tiene 631 estrellas bastantes más que el resto entonces lo que hacemos es lo marcamos y le damos a descargar una vez que le damos a descargar nos pregunta qué versión queremos aquí como podemos ver tenemos varias yo le doy a la última ley test y una cosa que es muy importante es que aquí también tendremos que mirar si no nos funciona que sea el contenedor para la arquitectura que nosotros tenemos en nuestro NAS no es lo mismo que sea un NAS con ARM a que tenga una estructura x86 yo le doy a última y le doy a seleccionar ahora como podemos ver ya está descargando la aquí esperamos a que se descargue como podemos ver se está descargando hay que esperar un poquito ya está ya ha terminado y una vez que está descargado le damos a iniciar aquí lo marcamos ejecutar contenedor con altos privilegios lo marcamos más que nada para que tenga privilegios altos porque es un servicio crítico porque si no nos funcionará pichol y lo tenemos como servidor DNS no nos va a funcionar la red aquí le ponemos el nombre que queramos yo lo voy a dejar así simplemente como pichol y aquí si quisiéramos lo habilitaríamos para limitar los recursos en este caso no tiene sentido porque consume muy poquitos recursos pero bueno si tuviéramos muchísimos contenedores y algún contenedor que ya consume más recursos desde aquí lo podríamos limitar igual que lo que se hace en las máquinas virtuales yo lo voy a desmarcar y ahora venimos propiamente a lo que sería la configuración nos venimos a configuración avanzada y aquí marcamos habilitar el reinicio automático esto porque es pues porque si por algún motivo el contenedor se cerrará nos dejaría sin servidor DNS y él mismo lo que haría sería reiniciarlo si por cualquier motivo fallara y se cerrará lo volvería a abrir ahora venimos a la pestaña de volumen y aquí ahora lo que tenemos que hacer es marcar dentro del Synology o lo que vamos a hacer es configurar dentro del NAS el sitio donde queremos que se guarde la configuración para lo cual venimos aquí y decimos agregar carpeta nos sale la estructura de nuestro NAS yo elijo docker es una carpeta que ya está creada precisamente para meter aquí todos los contenedores le decimos crear carpeta cada cual que elija la ruta que quiera ahora creamos un contenedor que ahora creamos una carpeta que por ejemplo la voy a llamar pijol y le damos a ok ya la tenemos creada y ahora dentro de la carpeta pijol vamos a crear dos carpetas más le doy a crear carpeta me pide un nombre y la voy a llamar así pijol guión configs le doy a ok y ahora voy a crear otra más me voy para arriba marco pijol crear carpeta y la llamo así como podemos ver si ahora venimos a file station docker pijol y dentro de pijol aquí las tenemos creadas vale también lo podíamos haber creado a través de file station pero bueno ya que estamos aquí pues las creamos aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser darle una ruta a los archivos de configuración que se van a crear para decirle que vayan a parar aquí a estas carpetas para lo cual cogemos por ejemplo está primero y le decimos seleccionar venimos aquí y escribimos esto etc barra pijol esta va a ser la ruta en la carpeta etc bueno estos son cosas de linux nos hace falta saberlo y agregamos otra carpeta más que será aquí venimos a pijol y ahora a la otra a esta de aquí a dnsmask le damos a seleccionar y lo mismo escribimos esta ruta etc dnsmask.de guión configs esto de todos modos no os preocupéis porque siempre escribo un post asociado a cada vídeo y allí lo vais a tener todo explicado y vais a tener escritas todas estas rutas ahora nos venimos a red y aquí en red vamos a marcar esta de aquí utiliza la misma red que dockerhost podríamos configurar un bridge pero bueno por no complicarlo lo vamos a hacer sencillo por esta vez y lo marcamos así que vamos a utilizar la misma red que el propio nas aquí en configuración de puertos esto no hay que tocar nada porque precisamente en la opción anterior hemos marcado esto de aquí que nuestro nuestra red va a estar configurada a través del propio host aquí en links nada y ahora aquí en esta última pestaña vamos a modificar varias cosas en primer lugar aquí como podemos ver en server ip aparece como todo ceros y tenemos que poner la dirección ip de nuestro nas yo en mi caso la tengo en la 192 168.1.99 vosotros tendréis que poner la que tuvierais vosotros y ahora le damos aquí al signo más escribimos web port y es para darle el puerto en el que queremos que corra este servicio por ejemplo el 8080 le volvemos a dar a más y escribimos estoy aquí web password y esta va a ser la clave o el password para poder acceder al pijol yo escribo 1234 por no perder tiempo porque este contenedor lo borraré luego pero como es lógico vosotros tienes que escribir una contraseña fuerte y ahora ya tenemos todo configurado tenemos la configuración avanzada el volumen con las rutas la red que utilice la misma red y aquí todos los parámetros que os he comentado ahora le decimos aplicar le decimos siguiente yo aquí tenemos ya como si dijéramos un resumen y le damos a aplicar vale ya lo está creando y ahora si nos venimos aquí a visión general ya está aquí aparece acabamos de crear ya nuestro primer contenedor si nos venimos aquí a contenedor como podemos ver ya está corriendo ya está en marcha ahora mismo tiene un consumo de un 2% de la cpu baja un poquito y 143 megas ya lo tenemos funcionando y ahora que es lo que tenemos que hacer pues acceder a este contenedor vamos allá abrimos una nueva pestaña en el navegador y aquí escribimos http sin la s porque no está cifrado la dirección de nuestro NAS de nuestra ip que hemos puesto antes el puerto que hemos puesto antes barra admin y le damos a entrar ya lo tenemos ya hemos arrancado pijol y accedemos por primera vez ahora venimos a login y aquí ponemos la contraseña que hayamos escrito en mi caso 1234 le decimos que no recuerde durante siete días y accedemos login y ya está ya tenemos aquí por primera vez nuestro pijol vamos a hacer un repaso muy rápido por encima para que veamos lo que tenemos seguramente en otro vídeo lo explicaré más a fondo pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí nos venimos a settings y aquí tenemos pues el consumo del procesador y qué es lo que está consumiendo este contenedor en blog list si recordáis en el vídeo que explicaba que es pijol tenemos aquí todas las direcciones que vamos a bloquear aquí podríamos añadir o quitar más de estas direcciones seguramente en otro vídeo lo explicaré y aquí en dns esto lo más importante aquí en dns como es lógico nuestro pijol no tiene la capacidad de resolver un dns tiene que acceder a un dns que ya exista por lo cual aquí por defecto aparece el de google a mí el de google no me gusta y marcó en mi caso club flair que es el que más me gusta podrías marcar cualquiera de estos y si vosotros queréis cualquier otro por ejemplo el de vuestra operadora los pondrías aquí aquí pondrías el dns de vuestra operadora o el dns que quisierais si no está aquí incluido le damos a guardar aquí en el dashboard de momento no ha bloqueado nada como podemos ver tenemos 114 mil páginas o dominios bloqueados o para bloquear y ahora lo que tenemos que hacer es en nuestro equipo configurar este servidor dns así que yo me vengo a la configuración de red de mi ordenador en mi caso es un mac y aquí en avanzado en dns tenía puesto el de cloudflare tenía el 1111 y lo que hago es añadir la dirección ip de mi servidor dns en mi caso es este le doy a añadir lo pongo arriba como que es el principal como que es el servidor dns principal y os aconsejo que dejéis aquí en el secundario que dejéis un servidor el de google el de cloudflare el de quad9 el que os dé la gana porque porque si éste fallara por algún motivo porque se nos cierra el contenedor porque sin darnos cuenta apagamos el nas por cualquier motivo si sólo tenemos el de pijol lo que va a ocurrir es que no vamos a tener un servidor dns y no nos va a funcionar la red por lo cual yo recomiendo que dejéis como secundario el que queráis pero que dejéis uno que no sea el de pijol esta la voy a quitar yo le doy a aceptar y aplicar como podemos ver en cuanto le doy a aplicar ya empieza a resolver y vamos a hacer una prueba voy a abrir varias webs así abro varias webs me vengo aquí a pijol y como podemos ver ya empieza a bloquear como ya expliqué en el primer vídeo que hice sobre pijol aquí tengo abiertas unas cuantas páginas web una docena de páginas web y sin embargo como podéis ver las peticiones dns son muchísimo más altas ya va por cerca de 200 y hay bloqueada 59 que más o menos en números redondos está bloqueando el 30% de todas las queries o el 30% de todas las peticiones que tiene de todos modos si ya quisierais meter alguna white list estaría aquí como ya expliqué si quisierais bloquear alguna web en concreto la pondréis aquí en la blacklist si quisierais parar el servidor dns pues directamente le adherís aquí a disable lo pararíais y bueno pues esto es para que más o menos miréis un poquito qué es lo que tiene aquí tiene las páginas que está bloqueando aquí podemos ver las que bloquea las que no bloquea aquí tendríamos los gráficos como lo acabamos de crear de momento no hay gráficos pero bueno aquí saldría unos gráficos de qué es lo que está bloqueando y básicamente esto es esto sería pues un servidor dns en Synology una cosa que os quería comentar es la siguiente volvemos otra vez al contenedor volvemos aquí lo voy a parar se para desde aquí vale ya lo tenemos parado me habéis comentado varios que habéis tenido problemas porque se os cierra el contenedor y muchas veces es por esto venimos aquí a editar venimos aquí a medio ambiente esto realmente esto de medioambiente es que estaba mal traducido y eso es porque muchas veces lo configuráis como he hecho yo que lo he hecho a idea lo configuréis en un puerto que luego os puede dar problemas yo lo configurado en el 8080 pero qué ocurre que el puerto 80 o el 8080 son puertos que utilizan muchísimos servicios por lo cual yo lo que os recomiendo es que esté lo cambies por cualquier otro por ejemplo no sé el primero que me viene a la cabeza el 7025 como es lógico tiene que ser un puerto que no esté utilizado por ningún otro servicio le damos a aplicar ya lo aplicado arrancamos otra vez ya se está ejecutando otra vez y ahora aquí lo que tendríamos que venir sería al 7025 porque es el que acabo de poner aquí lo podemos ver que está en un puerto totalmente distinto y que lo tenemos totalmente funcional y que aquí está corriendo lo minimizó y ya hemos terminado pues esto ha sido todo ya habéis visto que tampoco es tan complicado no es nada complejo ya tenemos activo nuestro servidor de pijol en nuestra red y ahora ya sólo queda pues que cada uno le meta a la configuración que quiera que cada uno pues lo configure a su gusto y ya está como ya sabéis si queréis más información podéis ir a www.naseros.com allí tenéis centralizada toda la información de los vídeos de los podcast del grupo de telegram os vuelvo a insistir que os apuntes tanto al grupo de telegram como a los podcast porque vais a aprender mucho si te ha gustado el vídeo dale un like y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye